Hola televidentes de TV Norte, nos encontramos en este momento en el municipio de El Tarra, departamento de Norte de Santander, donde se está llevando a cabo la celebración de los 30 años de vida municipal del municipio como tal. En este momento me encuentro con el alcalde del municipio de El Tarra, el señor Yair Díaz. Señor Yair, vamos a darle primero que todo la bienvenida a todos nuestros televidentes de TV Norte Noticias. Bueno, muchas gracias, la verdad felicitarlos a ustedes y agradecerles por ese descubrimiento tan importante, por permitirnos dirigirnos a ese canal tan importante como este de Norte. Pues bien, hablemos un poco acerca del tema cultural que se está viviendo en este momento, de estos 30 años de conmemoración del Tarra como tal. Bueno, son 30 años de vida institucional, la verdad estamos muy contentos y satisfechos por todos los logros que se han dado en este recorrido de esas tres décadas y que hoy el municipio de El Tarra está posesionado como uno de los municipios más prósperos de la región y con una proyección bastante posible de seguir creciendo. Han pasado muchas cosas, las circunstancias, hubo un desplazamiento hace 20 años por el tema de la violencia y muchísimas cosas, pero realmente la gente de El Tarra ha superado eso, es un agente de mucho empuje y hoy, como ustedes observan, El Tarra tiene 22 mil habitantes dispuestos a seguir luchando por este territorio. ¿Cómo se prevé este tema de las actividades culturales, teniendo en cuenta que estamos en medio de una crisis sanitaria? Bueno, hemos acatado las medidas, las recomendaciones para realizar estas actividades, como ustedes lo observan, lo estamos haciendo en transmisiones en Facebook Live, escenarios muy pequeños, unas actividades que se están transmitiendo por diferentes medios para poder lograr que no pase desapercibido estos 30 años de vida institucional de este municipio. Sin embargo, las actividades corresponden a todo lo que tiene que ver con las demostraciones culturales, también tenemos temas deportivos, en el día de ayer tuvimos concurso de canto infantil, todo el talento que tiene este municipio en el tema de los niños. Como usted lo acaba de mencionar, el día de ayer se estuvo realizando ciertas actividades enfocadas en los niños, por otra parte, hoy las actividades son para los más grandes del municipio de El Tarra. ¿Qué balance general podemos dejar de todas estas actividades? Primero, que El Tarra tiene todas las condiciones de un crecimiento, un desarrollo integral, tenemos una riqueza cultural, también tenemos mucho deporte, tenemos a esas personas que nos acompañaron desde ese entonces, cuando fue la iniciativa para segregar este territorio del municipio que antes pertenecía, que era San Calixto, hoy los tenemos dándonos consejos, y la verdad es una cosa interesante, muy importante, celebrando 30 años con los que fueron pioneros en la iniciativa de la constitución de este municipio. ¿Cuál cree usted que es ese aporte que ha logrado hacer en este corto tiempo a los tarrenses en el ámbito cultural? Bueno, pues llevar todas las iniciativas de proyección, tener un plan de desarrollo bien articulado con esas iniciativas, con las necesidades que tiene la gente, apuntándole que siga el desarrollo y el crecimiento de este municipio, es llevar un legado que ellos forjaron hace 30 años. Pues bien, por el momento esta es toda la información, continuaremos, por supuesto, cubriendo este evento tan importante. Desde el Tarra, departamento de Norte de Santander, para TV Norte Noticias.